hola cómo están los saluda mar y bienvenidos a un nuevo vídeo les agradezco mucho a cada uno de ustedes por estar aquí y en esta ocasión quiero compartirles con ustedes mis suculentas que hace unos meses les mostré que que plantea suelo directo y están a sol directo sin ninguna protección así es de que quiero mostrarles cómo es que van les ha ido bastante bien están bien bien preciosas ya las van a ver qué lindas que están y pues vamos a comenzar por este recorrido de esta bella jardinera con más de 40 suculentas y al suelo directo y al sol directo bueno pues comencemos con este bello cenecio azul que si se recuerdan era bien pequeñito ha crecido bastante y pues la mejor prueba de que me da que le ha gustado este lugar donde lo coloque al suelo y al sol directo pues son sus floración que ya vienen todas sus ramas florales vean acá tiene una bastante grande y ese color azul tan pronunciado que tiene ahorita vean qué bello que se ve en este cenecio es súper fácil de cuidar vean nada más y pues ahí por ahí está un aloe y mis elegans este pachipilón que lo estuve agregando apenas hace como tres semanas y pues ahí van mis elegans bien preciosas a ésta les a ésta les da bastante sol casi todo el día a todas estas suculentas pero esta que tenemos acá está elegans ahorita el pepino que está acá al lado de mi huerto vean por cierto ahí está un pepino pues le da un poquito de sombra y vean está más abierta su roseta pero pues ellas toleran el sol vean qué hermosura esta dusty rose también le estuve agregando hace poco pues ahí va está bien preciosa hace como tres semanas y ahí va y ésta si se recuerdan era una roseta que apenita si se veía y vean cómo ha crecido vean nada más cómo van van súper bien esta gractoveria como pueden ver la roseta madre dio floración varias ramas florales ya está terminando estas bellas florecitas en color rosado estaba bien 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 llena de flores bien bonita pues si la desgastó un poco y pues con el calor mucho más pero ya lleva ahí su hijito ya bien adaptado al sol con ese bello color bien 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 rojito vean nada más y pues qué tal miren esta belleza esta bella rosa negra este bello ionion que bien que le ha gustado vean qué bonito que se ha puesto por allá tengo otras aloes y pues las rosas este las coronas de cristo perdón es así apenas y se están adaptando esta y otra que tengo por allá pero qué tal me dicen de esta esta y ahora sí ya me está dando muchas flores está bien bonita no ha parado de su floración y también está estas ya están aquí ya se establecieron y pues ya me están regalando muchas flores también este gracto pétalo era súper pequeñito y vean esos colores que tiene y bastante grande ya me regaló floración también y pues por aquí tenemos la bella echeveria de boshan que se recuerdan también bien pequeñita que estaba y vean cuánto ha crecido por allá tengo una perlebone que recién esté estoy rescatando pero le está gustando se está poniendo bien linda la siempre vivas por ahí pues todo va bien 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 lindo también esta bella que está aquí esta es una pulvinata y pues ahí va ahí va creciendo el bello calancho bien pequeñito si se recuerdan pues ya está es un hijito lleva por ahí aún así de pequeño pues van bien lindos y estos sedums me parece que es el sedum oro no me recuerdo para no equivocarme y acá estás acá está este otro pues no les gustó donde los tenía yo antes estaban bien deshidratados y vean a pesar de la calor ellos se han ido recuperando se han puesto bien lindos si se recuerdan en esta parte de aquí y donde está el otro sedum si aquí tenía el collar de rubí pero pues mis perritos que les cuento hacían pipí sobre de ellos no sé por qué les gustaba tanto este el collar de rubí que se hacían pipí que terminaron pues casi con él por ahí tengo unos esquejitos por ahí que ahorita se los voy a mostrar y vean esta que no tengo identificada aquí va ya este ya se adaptó vean este estas hojas nuevas ya no se ya no las quema para nada el sol a diferencia de estas que ya son hojas viejitas que si las dañó un poco el sol pero ya cuando nuestras suculentas se adaptan completamente al sol ellas van a aguantar y sus hojas van a estar bien sanas bien bonitas pues van bien a excepto del collar de rubí que pues mis perritos hicieron de las de ellos y pues acabaron con él pero el sol ni el suelo terminaron con este con él sino que fueron mis perritos vean por ahí ahí está un poquito de del este de que quedó del collar de rubí esperemos y y resucite y se ponga lindo y pues aquí están mis otras echeverias elegans por ahí está otro pachipilum vean qué preciosas ya están formando sus colonias algunas nada más tenían una roseta y está ya está repleta todo alrededor al igual que está también ya lleva más hijitos y pues esta que está aquí también y ahí está el otro cedun azul cenecio perdón ahí va también su floración así es de que está muy bien les ha ido bastante bien hoy este blanquito que se recuerdan que no sabía cómo cómo era el nombre pues ya encontré el nombre este se llama ocotillo pues ahí va ahí va también esta corona de cristo es la que no quiere muy bien pero ya va resucitando ya se ve que lleva nuevas hojitas así es de que podría decir que se va a establecer muy bien aquí pero si le ha costado bueno pues vean ahí van ya se va llenando esta jardinera poco a poco yo quiero que se llene esta parte de las bellas elegans y sé que así va a ser y pues ahí van van bien lindas vean las rosas este negras bien bonitas que están me cantan van súper bellas bueno pues espero les haya gustado este corto recorrido por esta jardinera y vean que estas suculentas son súper resistentes al sol directo y no necesitan ninguna protección y que les cuento súper fácil de cuidar no yo nada más la riego ahorita en el calor este dos veces por semana y a veces nada más una vez pero ellas ahí están bien 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 bonitas vean bien resistentes por allá está la crásula otra crásula también un calanchoe todas están aquí en excepto después de mi collar de rubí pero todas las que pusimos desde el comienzo aquí siguen y sé que se van a poner más bonitas cuando ya no tengamos tanta calor pero aún así vean están preciosas han resistido bastante bastante este verano que ya casi se nos termina bueno pues denle me gusta si así fue suscríbanse si no lo han hecho síganme por instagram también si así lo desean y pues aquí estamos hasta la próxima miles de bendiciones para cada uno de ustedes adiós